El agua es el recurso más importante para la vida, por eso debemos cuidarla. Para nosotros era un poco más fácil tener agua, sacar por tubería y botar, desecharlo donde podamos porque estamos en el campo. Sin embargo, hemos visto para el reuso de las aguas por la necesidad y por la crisis hídrica, nosotros recepcionamos. Nosotros cuidamos el agua, rehusamos el agua y aprovechamos para que, ustedes verán en esta serranía tal vez poca vegetación, pero ya con estas aguas estamos cuidando también las plantas. Invitamos a toda la población cochabambina y entremos en un desafío, ¿cómo podemos ser guardianes del agua? Haciendo un tratamiento primario, secundario y para hacer un buen uso eficiente del agua y del reuso en el departamento de Cochabamba. Como por supuesto en el país.